El ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933 es un capítulo crucial y ominoso en la historia de Alemania y el mundo. Su ascensión al liderazgo del partido nazi y su eventual designación como canciller de Alemania no solo transformaron radicalmente la política alemana, sino que también tuvieron consecuencias profundas y duraderas en la sociedad y la cultura europeas, sentando las bases para uno de los periodos más oscuros y catastróficos del siglo XX. Adolf Hitler, originario de Austria, emergió como una figura política destacada tras su participación en la Primera Guerra Mundial. Como soldado en el frente occidental, experimentó de primera mano la desesperación y el colapso del imperio alemán al final del conflicto. El Tratado de Versalles, firmado en 1919 para poner fin a la guerra, impuso condiciones draconianas a Alemania, generando un profundo resentimiento y un descontento generalizado entre la población alemana. En este contexto de malestar social y político, Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, que luego se transformaría en el partido nazi. Su habilidad oratoria y sus mensajes nacionalistas y antisemitas resonaron entre aquellos que buscaban explicaciones sencillas y soluciones radicales a los problemas económicos y políticos de la República de Weimar. En 1920, Hitler ya era uno de los líderes destacados del partido. El Putsch de Múnich en 1923, un intento fallido de golpe de Estado por parte de Hitler y sus seguidores resultó en su arresto y encarcelamiento. Durante su tiempo en prisión, Hitler escribió Mein Kampf, una obra que combina sus memorias con una exposición detallada de su ideología antisemita, antimarxista y nacionalista. Este libro se convertiría en la piedra angular de la propaganda nazi y proporcionaría un marco teórico para la visión del Tercer Reich. A pesar de este revés, Hitler y el partido nazi continuaron ganando apoyo durante los años 20. La crisis económica global de 1929, la Gran Depresión, agravó aún más las tensiones en Alemania. La gente, desilusionada con la República de Weimar, buscaba alternativas más radicales y el partido nazi capitalizó esta insatisfacción. En las elecciones de 1932, el partido nazi se convirtió en la fuerza política más grande del Reichstag, pero no logró una mayoría absoluta. Sin embargo, las maniobras políticas entre bastidores y las luchas internas llevaron al presidente Paul von Hindenburg a nombrar a Hitler como canciller el 30 de enero de 1933, confiando en que podría ser controlado por los elementos más conservadores del gobierno. Una vez en el poder, Hitler y sus seguidores implementaron medidas para consolidar su control sobre el gobierno y la sociedad alemanes. El incendio del Reichstag, en febrero de 1933, proporcionó la excusa perfecta para la promulgación de medidas de emergencia y la suspensión de las libertades civiles, allanando el camino para la aprobación de la ley de habilitación en marzo de 1933. Esta ley otorgó a Hitler poderes dictatoriales y prácticamente eliminó la democracia en Alemania. La persecución de opositores políticos, la supresión de la libertad de prensa y la implementación de políticas discriminatorias contra judíos y otras minorías se intensificaron rápidamente. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, conocida como la Kristallnacht, marcó un punto culminante en la violencia antisemita perpetrada por los nazis. La consolidación del poder de Hitler se completó con la muerte de Hindenburg en agosto de 1934, momento en el que Hitler asumió la presidencia y el título de Führer und Reichskanzler, líder y canciller del Reich. Esta fusión de cargos consolidó aún más el poder en manos de Hitler y estableció las bases para su régimen totalitario. La Kristallnacht, noche de los cristales rotos. Ocurrida en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, la Kristallnacht fue un pogromo coordinado por las autoridades nazis contra la población judía en Alemania y Austria. Sinagogas fueron incendiadas, tiendas judías saqueadas y miles de judíos fueron arrestados, golpeados o asesinados. Esta ola de violencia marcó un aumento significativo en la persecución antisemita y fue un precursor claro del holocausto. Eugenesia y programas de eutanasia. Bajo el régimen nazi, se implementaron políticas de eugenesia para limpiar la raza alemana. Se llevaron a cabo programas de esterilización forzada y asesinato de personas consideradas física o mentalmente discapacitadas. Estos programas sentaron las bases para las atrocidades mayores que vendrían después. Leyes de Nuremberg. A partir de 1935, se promulgaron las infames leyes de Nuremberg, que discriminaban a los ciudadanos judíos y los excluían de la ciudadanía alemana. Estas leyes institucionalizaron la discriminación y allanaron el camino para la marginación y persecución sistemáticas de la comunidad judía. Concentración y campos de exterminio. Hitler y su régimen establecieron campos de concentración y, más tarde, campos de exterminio, donde millones de personas, en su mayoría judíos, fueron encarceladas, explotadas y asesinadas en una de las mayores atrocidades de la historia moderna. Auschwitz, Treblinka, Sobibor y otros campos se convirtieron en sinónimos de sufrimiento inimaginable y genocidio. El ascenso de Hitler al poder en 1933 tuvo consecuencias devastadoras para Alemania y el mundo. La persecución sistemática, el racismo y la agresión militar marcaron el camino hacia la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Este periodo sombrío en la historia subraya la importancia de entender los factores que llevaron al ascenso de un líder autoritario y las consecuencias de la intolerancia y la discriminación desenfrenadas. La lección de la ascensión de Hitler sigue siendo fundamental para comprender y prevenir la repetición de tales eventos en el futuro. Si mi contenido te pareció de valor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo video.